y quiero saludar de manera muy especial a todos los amigos hermanos y todos los que están en este lugar en el nombre de jesús demos gloria a dios solamente digamos gloria a dios libro del profeta isaías capítulo 22 verso 22 dice de la siguiente manera y pondré la llave de la casa de david sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá tremendo eso gloria a dios siéntese dando gloria a jesús bueno vamos a hablar un poco acerca de la llave vamos a hablar de algo tan pequeño pudiéramos decir tan diminuto pero que sirve tanto no tan importante por ejemplo yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una llave todos tenemos una llave por ejemplo esta llave de que es esta es de la moto que pasa si a decir por descuido se me llega a perder por aquí o de pronto no de pronto me toca pagar o que alguien me lleve o me toca dejar la moto tirando porque porque la dejé hasta hasta asegurada y esta simple ya que se me pierda ahí me hace una mala jugada y si uno no tiene copia a cambiar switch no y no sólo eso y cómo hace para saber cómo toca montarla en un carro o traer un cerrajero no eso se vuelve por una simple llave que cree uno que esto es cualquier cosa y no bueno vamos por aquí esta llave vea pequeñita de qué será esta llave de qué será y es pequeñita esta llave abre un candado abre un candado y sabe que ese candado que que abre esta llave les voy a contar la historia de este candado hace días me llamó la alcaldesa Lady Muñoz me llamó estaba un poco allá cuando me dice pastor mire lo que sucede dice pastor resulta de que llega el día de las elecciones y los claveros son tres el registrador el juez y la alcaldesa pero el juez no puede estar me dice no puede estar el juez y la ley dice que las personas que son elegidas para clavero deben ser personas honorables del municipio y dijo y yo me puse a pensar qué más honorable que un pastor y por eso lo estoy llamando a usted para que nos colabore como clavero y me dieron ese candado y esas llaves y cada clavero tiene que tener un candado y llaves y los tres cerramos lo que son los todos los votos y no se puede abrir si no están los tres porque yo tengo las llaves de mi candado el registrador la de él y la alcaldesa a de él o sea que ahí no hay como robar votos porque si no están los tres no se puede abrir y cuando uno se va el otro día toca dejarlo sellando eso es una cosa tremenda y mire lo que significa esta llave era un simple candado pero la importancia que tiene vamos con otra por ejemplo esta que es más grandecita que abre esta puerta o esta llave que abre esta llave la puerta de el portón el parqueadero y por ahí entramos todos se pierde esta llavecita y quedamos por bueno ¿cierto? vea esta llave tan pequeñita y si yo me pongo todas estas llaves todas estas llaves yo las cargo porque todas son importantes y cada una de ellas abre algo todas abren algo y algo importante ¿si? entonces mire ¿qué sucede cuando usted no cuida sus llaves? la embolata si usted no le pone un lugar casi siempre todas las personas tenemos un lugar especial para colgar nuestras llaves ¿cierto? y hay un sitio especial para ello para que no se le embolata yo siempre usted me van a ver con estas llaves aquí yo nunca las suelo siempre las tengo acá cuando ando por acá ando con las llaves de la moto cuando voy para la ciudad esta la dejo pero me toca usar el carro que ando casi siempre con la familia pero todas tienen un servicio y son de vital importancia todas y me puse a pensar que la palabra del señor también nos habla de llaves supremamente importantes por ejemplo aquí acabamos de leer y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro oiga y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá ¿de quién está hablando ahí? de Jesucristo amén él es el que cierra y nadie abre vea a usted le pueden decir a usted le va mal y le voy a echar la sal y le voy a tirar la maldición de las siete plagas de no sé dónde pero si Jesucristo dice vea esto es la maldición como dicen en mi tierra maldición de gallinazo no pasa la espinaza pero si usted la bendice de Dios le pueden maldecir por todo lado pero si usted tiene la bendición la llave de la bendición que es Jesucristo nada malo le va a pasar amén o no es el Señor el que todo lo puede gloria a Dios y miren que llaves que abren puertas pequeñas otras abren candados otras abren caja fuerte ¿cierto? ¿qué haría usted si le dieran la llave de la bóveda de un banco? ¿qué haría usted? ¿qué haría usted? dijo la hermana con suelo nada porque no podemos robar robar no podemos ¿cierto? le pasó esto hola sonido yo no le hice nada eso se mueve este cablecito creo hola sonido usted no movió nada hola 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 sí el volumen hola sí ves como nosotros no podemos robar guardarla porque no podemos ¿cierto? pero ¿qué hace un ladrón con la llave de una caja fuerte? ese se va por bolsas y por lo que sea así de sencillo sí mire que incluso hay llaves maestras que abren toda clase de puertas todo lo que sea llaves maestras ¿sí? y por ahí escuché por ahí escuché que usted por seguro que le ponga un carro para el ladrón no hay no hay seguro ¿cierto? es más como son tremendos que usted puede tenerlo con alarma y compran hay unos aparaticos que los venden donde usted le desativa la alarma ¿ah? y con una llave maestra abren y se llevan el carro ¿sí? y mire que hay puertas que tienen puertas de seguridad cantados de seguridad y hay gente que no lo detiene nadie y abre ¿sí? pero me he puesto a analizar y hay puertas ah sí también hay puertas que abren con huella otras con clave otras con clave pero siempre así sea una caja fuerte con clave siempre requiere de una llave siempre requiere de una llave toda caja fuerte requiere de una llave ¿sí? hay puertas que abren para bien y hay puertas que se abren para mal por ejemplo si a usted le dicen le abren una puerta y siga bien cuando ahí es la puerta de una cárcel ¿cuántos han estado en una cárcel? ¿y aquí ninguno? mejor yo he estado en bueno en calabozo a mí me han metido al calabozo pero por predicar la palabra de Dios a mí me han metido dos días y no me metieron al cepo porque lo tenían dañado pero uno de los guardas indígenas me dijo pastor tranquilo que en estos días lo va a hacer yo creo que usted lo va a estrenarme así me dijo sí entonces hay puertas que abren cosas buenas y hay otras que abren cosas malas sí por ejemplo ¿qué se encuentra usted cuando entra a un afiteatro y hay unos caoncitos cuadraditos ¿sabe qué hay dentro de esos caoncitos cuadraditos? muertos y le dicen a usted venga reconozca su disjunto y le abren el caoncito y le abren como una gaveta no usted no es cosa buena esas puertas no abren cosa buena ¿sí? y encontramos aquí en la palabra del Señor por ejemplo Lucas 11 52 mire Lucas 11 52 mire lo que dice la palabra de Dios hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis habéis quitado ¿qué? ¿qué dice ahí? ¿habéis quitado ¿qué? la llave la llave ¿de qué? de la ciencia oigan las llaves de la ciencia si a vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban celos se lo impediste oigan quitaste la llave de la ciencia ¿cuál es la llave de la ciencia? a ver piensa ¿eh? le voy a dar le voy a dar una clave el principio de la sabiduría es el temor a Dios quitaste la llave de la ciencia el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el apartarse del mal ¿es qué? la inteligencia si ve y apartaste la llave de la ciencia del conocimiento la llave de la ciencia es la palabra de Dios y mire lo que dice apartaste por eso la Biblia dice a los suyos vino los suyos no le recibieron cuando Jesús venía ¿qué hacían los intérpretes de la ley? no le crean demonio tiene ¿si ve? entonces le decían no ese no es como quien dice no aprendan las cosas de arriba ¿si ve? y el Señor le recalca eso porque quitó la llave de la ciencia y eso es lo que hoy en día está haciendo el mundo entero sacando apartando a Dios de los colegios de las escuelas quitando la llave de la ciencia ¿si? mire lo que dice aquí vamos Apocalipsis capítulo 1 verso 18 ahí nos habla de otra llave ¿cuántas llaves van? una que abre y nunca cierra es la llave maestra ¿cierto? de la casa de David la llave de la ciencia la segunda y esta es una tercera llave 1 18 de Apocalipsis ¿qué dice? Apocalipsis 1 18 dice y el que vivo y estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves ¿de qué? de la muerte y de la oiga las llaves las llaves de la muerte ¿qué haría usted con las llaves de la muerte? es decir me explico ¿qué significa tener las llaves de la muerte? es tener potestad de escoger quien muere quien vive quien muere esas son las llaves de la muerte tener potestad a ver ¿qué tal que nosotros tengamos el poder de quitar y dar la vida? ¿ese que nos hace mal? muñeco mi hijo estamos ya levantados pin ya chao ¿te imaginas a cuántos hubiéramos mandado injustamente? pero como Dios es sabio amén él nos tiene paciencia ¿cuántos de nosotros merecíamos estar hace rato? en un cajón pero el Señor ha tenido misericordia en nosotros amén y él cuando se lleva a alguien ya le tocaba ya le he dado oportunidad y se lo lleva así de sencillo y él no mira lo que nosotros miramos él no mira la apariencia él mira el corazón y a veces nosotros pensamos ¿por qué se lo llevó el Señor si esto y lo otro? y usted no sabe cuántas veces Dios le tuvo paciencia Dios lo guardó y dice pues ya se lo llevo ¿si? porque él es el que tiene las llaves de la muerte entonces imagina la responsabilidad de tener las llaves de la muerte es más hace día me ponía yo a pensar ¿cuántos mueren a diario? hermanos mucha gente pero Dios pero Dios como es tan sabio se muere uno aquí se muere otro por allá en otra ciudad se muere se los lleva graniaditos lejos lejos y casi uno no siente ¿cierto? casi no se siente porque él sabe cómo hace sus cosas pero que tal por ejemplo ¿cuántos creen ustedes que pueden morir a diario en todo el mundo? ¿cuántos póngale? póngale ¿cuántos pueden morir en un día? póngale ¿cuántos? más o menos ¿cómo es de grande el mundo hermano? pongámosle seis mil diarios pongámosle seis mil bajito más o menos ¿cuántos habitantes hay en su fe? son como seis mil y pico yo escuché como seis mil bueno ocho mil póngámosle ocho mil entonces que el señor diga los seis mil los voy a sacar solo de sucre bueno ¿por qué este pueblo queda? ¿esto queda? ¿qué ha barrido sucre? ¿me llevo los seis mil de sucre? no eso se vuelve Dios mío ¿qué pasó? señor esto es una catástrofe y eso mundialmente sería una noticia y mañana por ejemplo yo diga los otros los voy a escoger del bordo no entonces la gente empieza a decir Dios mío esto es un juicio de Dios pero él es tan sabio que se pueden morir hasta más de seis mil en un día pero él lo coge grañado y usted ni siente y lo más tremendo que yo me ponía a pensar es que se muere una persona puede ser el que sea puede ser importante puede ser político puede ser rico pobre blanco negro trigueño indio lo que sea se muere y el mundo sigue igual el mundo sigue igual no no que porque se murió julano ya se acabó el mundo no no el mundo sigue igual y uno lo llora un rato unos días y después como dicen por ahí el vivo al baile y el muerto al hoyo y chao y el mundo sigue igual es así o no porque él es el que tiene las llaves y él lo sabe hacer ¿por qué? porque él es Dios amén miremos otra llave otra llave apocalipsis 9-1 ¿qué llave es esta? la cuarta la cuarta llave ¿cuál es la primera? la llave de David la segunda la llave de la ciencia la tercera la llave de la muerte y esta cuarta apocalipsis 9-1 el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y da una quinta llave la llave la llave del pozo del abismo ¿usted sabe qué llave es esa? la llave esa es la llave del invierno del lago de fuego que es peor que el infierno mismo ¿y a quién se la dio? a un ángel para que fuera a abrir esa llave del pozo del abismo y esa misma la encontramos en apocalipsis 21 vi a un ángel voy a leer 21 de apocalipsis vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano mamita esa llave no es para cosas buenas eso no es para cosas buenas esa llave es para juicio es así o no es así para juicio para lanzar a quien si usted sigue leyendo y serán lanzados al lago ese lago el dragón la serpiente antigua la bestia el anticristo el falso profeta y de ahí para allá los que le adoraron los que no se hallaron escritos en el libro de la vida del cordero allá fueron lanzados para que vean pero bueno para no alargar me estoy como alargando mucho hay otra sexta llave pero esa sexta llave si es buena y esa la encontramos en Mateo capítulo 16 verso 19 mire lo que dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos a quien le dio esa llave el señor jesús se la dio a pedro a ti te daré las llaves le dijo a pedro cuando pedro dijo y el señor le preguntó y ustedes que decís quien soy yo y pedro dijo usted es el cristo el hijo de dios entonces el señor voltea y le dijo y a ti también te digo que tu eres pedro y sobre esta roca no sobre pedro sobre cristo edificaré mi iglesia y las puertas las puertas del hades no prevalecerán contra ella y le dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que atare en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares también será desatado en los cielos si y que pasa esa llave no solamente se quedó pedro con ella sino la iglesia es más hoy aquí mi amigo tenemos las llaves del reino de los cielos por eso estamos predicando a cristo en esta noche por eso estamos predicando la palabra del señor y lo que desatemos hoy aquí será desatado en los cielos si usted viene cargado de pecado no importa como esté el señor hoy lo puede liberar hoy puede usted empezar a caminar por este camino porque tenemos el poder de dios y la autoridad de dios para hacerlo y para abrir el camino del cielo para cualquiera que quiera aceptarlo en esta noche no le parece maravilloso hermano que hoy aquí y cualquier predicador que se pare anunciar esta palabra tiene las llaves del reino de los cielos la tiene gloria al señor gloria al señor mire que el señor no nos dio ni las llaves de la casa de David esa es de él no nos dio las llaves de la muerte no nos dio las llaves del abismo no nos dio las llaves de la ciencia no nos dio las llaves del pozo por allá no señor pero si nos dio las llaves del reino de los cielos esa la tenemos en esta noche por eso mi amigo si usted quiere arrepentirse hoy y entregarse a Jesucristo hoy le abrimos la puerta le abrimos pero solo si usted lo quiere si usted lo desea le dije que no me iba a alargar mucho vamos a estar de pie yo creo que este mensaje es claro mi amigo es claro si usted quiere entrar al reino de los cielos hoy en el nombre de Jesucristo le podemos abrir amén le podemos abrir la puerta y sabe por qué porque la puerta es este evangelio el camino se llama Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida así que si usted quiere venir a los pies del señor venga y oramos por usted tenemos la autoridad del cielo para hacerlo gloria al señor no hay un amigo que quiera arrepentirse vamos a darle gracias entonces por esta palabra señor te damos gracias Cristo amado gracias señor por esta palabra bendito es tu nombre padre celestial bendice cada amigo cada persona que ha oído este mensaje en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret amén y amén